Mampin Vamos a echar ahorita la colocha Pero de mi gorra Nos dirigimos al cuarto ¿Cómo se llama nuestra novia cabrera? Nos dirigimos al cuarto donde voy a echar a la colocha A ella ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Te van a parar las patas! ¡Hola! ¿Y quién verga de vivir aquí? ¿Qué pasa? La tía ¿Cuánto va a la tía? ¡Pap! 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 La banda fue... Sí La agarpa del cantó mamá ¡Pap! 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 Si Gracias por ver el video.